Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Larimar y mi canal es Crónicas de Larimar Cuba. Estoy aquí, como pueden ver, en la República de la Gambia, en tierras de colaboración médica cubana, donde la salud pone su granito de arena para ayudar a los pobres de este mundo. Quiero referirme a una canción que he visto en las redes sociales donde December Bueno, Yotuel, Alexander y dos del grupúsculo terrorista del Movimiento San Isidro se refirieron a patria y vida. Señores, no se engañen. Cuba no olvida. Cuba no olvida que ustedes fueron formados aquí y que mordieron la mano de su pueblo. Ustedes no representan nada. Ustedes nada más representan a los más peos, como decimos nosotros, mercenarios agentes al servicio de una potencia extranjera obsesionada. Ustedes son mercenarios, fuera de la isla y dentro de la isla. El pueblo cubano no olvida. No olvida la sangre derramada por nuestros patriotas, por nuestras marianas. Nosotros no olvidamos cada detalle, cada insulto del gobierno de los Estados Unidos a través de personas como ustedes, pagadas a través de potencias extranjeras. Ustedes comprendan y entiendan una vez, nosotros no vamos a claudicar, nosotros no vamos a rendirnos. Que tenemos más de 60 años de bloqueo, que estamos mal económicamente. Es verdad, pero también recordarles que hasta el momento nadie ha claudicado. Y ustedes, ustedes que no representan nada, ustedes que estaban en la cima de lo más alto del arte cubano y cayeron, como ustedes mismos dicen, en el abismo por tres pesos. Eso el pueblo de Cuba nunca lo va a olvidar. Nosotros tenemos memorias. Aché y bendiciones.